Cuando hablamos de masacres masivas, el primer país que se nos viene a la cabeza es Estados Unidos, pues aquí se han registrado más tiroteos que en cualquier otra parte del mundo. Aunque veremos más adelante que no es el único con este problema, pero sí el que más ha evolucionado. Por ejemplo, entre 1966 y 2012 hubo 90 tiroteos masivos en el país. Esos 90 tiroteos masivos son cerca de un tercio de los 292 ataques que se han registrado en el mundo. El país norteamericano tiene el 5% de la población mundial, y este solo involucra el 31% de los tiroteos masivos a nivel global. Una cifra que te puede parecer escalofriante, pero es insignificante en comparación a las que vinieron los siguientes años. Entre enero de 2013 y 24 de mayo de 2022 se registraron 926 eventos, y más de la mitad, 505, el 55%, se iniciaron con el objetivo de atacar a otras personas. Otros 136 incidentes, el 15%, se debieron a disparos involuntarios. Y 52 incidentes, que representa el 5,6%, corresponden a personas que se dispararon a sí mismas. Casi todos los años, desde 1966, ha habido un número significativo de tiroteos en el país. Sin embargo, en 2021 hubo un récord de 202 incidentes con armas de fuego en eventos públicos. Ya sea relacionado con suicidios, disparos accidentales o accidentes escolares dentro del horario escolar. Esa cifra representa el doble número anual de tiroteos registrados en los tres años anteriores. Tanto en 2018 como en 2019, se registró una media de 119 tiroteos, mientras que en 2020 hubo 96. Esa bajada significativa se debió al confinamiento y al cierre de las escuelas sucedido por la COVID-19. Pero para entender cómo las autoridades registran y clasifican estos incidentes, hay que conocer la descripción que se le ha dado a esta. Se dice que un tiroteo masivo es un episodio en el que mueren cuatro o más víctimas, y no incluye las matanzas entre pandillas o asesinatos que involucren a varios miembros de una misma familia. Ni tampoco a asesinos en serie. Hace muy poquito traje al canal el tema de por qué Estados Unidos ha tenido tantos asesinos en serie. Y en este explico las diferencias que hay entre asesinatos seriales y una masacre, que te lo dejo por aquí por si te interesa verlo, porque hay que aclarar esto antes que nada. El autor de una masacre no se considera asesino en serie. Pero como dije antes, estas cifras mencionadas se han quedado muy cortas en comparación a este último año. El 2022 fue el peor año que se tenga registrado hasta la fecha con 257 tiroteos. 79 de ellos sucedidos en centros educativos, desde guarderías a universidades. Cada año una media de 3.000 menores muere a causa de armas de fuego, y al menos 15.000 resultan heridos. Te parecerán números muy elevados, pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante. No todos los tiroteos sucedidos en el país llegan a tener repercusión mediática en los medios de comunicación. Solo aquellos casos con un número significativo de fallecidos. Porque cada 3-4 días hay un incidente que involucra armas de fuego en los centros educativos de Estados Unidos. Más de 3 millones de niños están expuestos a este tipo de violencia. Y aunque representan menos del 10% de los registros, los tiroteos masivos en escuelas son los que dejan a su paso un mayor rastro de víctimas. Según los datos registrados por la organización estadounidense Everytown. Y son este tipo de masacres de las que vamos a hablar en este vídeo. En lo que va de 2023, se han registrado ya 19 tiroteos en escuelas o universidades. El más reciente sucedió hace muy poquito, en la Covenant School de Knoxville, que dejó 6 muertos. Y es el más mortífero desde el ataque en Humboldt, en Texas, que se cobró más de 20 vidas en mayo del año pasado. El siguiente gráfico muestra los tiroteos en centros educativos desde 2013, agrupados por la intención del autor y distinguiendo a las víctimas mortales de los heridos. La violencia de individuos particulares ejercidas contra otras personas es el origen de la mayor parte de víctimas. Y para entender el motivo que lleva un joven o no tan joven a cometer tal acto, tenemos que hablar de valores multifactoriales. El primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, es el acceso a las armas. Estados Unidos tiene más armas que cualquier otro país. Eso para empezar. Hay alrededor de 270 millones a 310 millones de armas circulando en el país. Teniendo una población de 319 millones de personas, eso significa que cada estadounidense tiene un arma. Y si no la tienes en casa, no pasa nada. Puedes ir a comprarla sin ningún problema, en casos ordinarios. Además, no tienes por qué comprar ese típico revólver aburrido de película de vaqueros. Porque gracias a que expirara en 2004 la ley que prohibía la venta de armas de tipo militar, te puedes hacer con un buen rifle de asalto con cargadores de alta capacidad. Tras la entrada en vigor de la prohibición de las armas de asalto en 1994, el número de muertes por masacres con armas de fuego se redujo un 45%. Cuando el Congreso dejó expirar la prohibición, se observó la tendencia opuesta. La mayoría de las muertes con armas de fuego en los Estados Unidos son suicidios y no involucran armas de asalto. Pero la mayoría de los tiroteos en masa sí se produjeron con un arma de tipo militar y cargadores de gran capacidad. Y aunque el acceso fácil de armas sea un factor de peso, quizás no sea el único motivo principal. Y por ello tenemos que profundizar más. Porque, por ejemplo, Finlandia es el tercer país del mundo con más armas por habitante. Pero ni se acerca por asomo a esos números, apenas sufre de tiroteos masivos. En el 2022 solo hubo un intento de masacre en un colegio del país, igual que en lo que llevamos de 2023. Y entre los dos sucesos solo hubo dos víctimas mortales. Nada en comparación al país norteamericano, porque ambos individuos fineses no realizaron tal acto con armas de fuego, a pesar de tener acceso a ellas, sino con arma blanca. Es decir, esto nos puede dar una idea que quizás el acceso fácil de algo no es el único motivo. Entonces, si el factor de las armas, que es uno de los factores con más peso en los argumentos, no es el único motivo, ¿podríamos decir que detrás existe un país con un gran índice de enfermedades mentales en sus habitantes? Pues, no. Y este es el que menos peso tiene. En la era Trump, con el país sumido en un gobierno conservador, fue el propio expresidente el que hizo creer tal cosa. Culpó de estos tiroteos masivos a los enfermos mentales y a los videojuegos. Hizo un llamamiento para mejorar el tratamiento de la salud mental, y cuando sea necesario el confinamiento involuntario de las personas con enfermedades mentales. Pero las personas con enfermedades mentales tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de los delitos violentos que los perpetradores. Un estudio de la Asociación Psiquiátrica Americana revela que los disparos en masa de personas con enfermedades mentales graves representan menos del 1% de todos los homicidios anuales relacionados con armas de fuego. En general, las personas con enfermedad mental contribuyen solo cerca del 3% de los delitos violentos según el estudio. Si la salud mental marcara la diferencia, los datos mostrarían que los estadounidenses tienen más problemas de salud mental que los habitantes de otros países con menos tiroteos masivos. Pero la tasa de gasto en salud mental en Estados Unidos, el número de profesionales de la salud mental per cápita y la tasa de trastornos mentales y graves están en línea con los otros países ricos. Y sobre el tema de los videojuegos, pues casi lo mismo. Los análisis en los autores de homicidios en masa no han identificado ninguna correlación con los videojuegos violentos. De hecho, el Servicio Secreto de los Estados Unidos realizó un estudio sobre 41 autores de tiroteos en escuelas y sugiere que los tiradores consumían cantidades relativamente bajas de contenidos violentos. El hecho de que una población juegue más o menos a los videojuegos tampoco parece tener ningún impacto. Los norteamericanos no son más propensos a jugar a los videojuegos que los habitantes de cualquier otro país desarrollado. Todo el mundo sabe que Trump dice más callado que cuando habla, porque decir las burradas que suele soltar no tiene ningún sentido. Los tiroteos masivos ya se estaban registrando desde el siglo XIX. Llega el siglo XX, en la década de los 60-70, donde los tiroteos empezaron a tener un mayor auge, no existía el calostuti, señores. Así que decir esto es el argumento más ordinario que puedas escuchar. Y es ordinario porque quizás no sabías esto. Un proyecto de ley de 1996 prohibió a los científicos de los centros para el control y la prevención de enfermedades investigar la violencia armada. En 2018, Donald Trump quebró esta, firmando una ley que permitía al gobierno de Estados Unidos financiar de nuevo la investigación sobre la violencia armada. Siempre y cuando no promoviera el control de armas. Es decir, yo te doy un poquitito de libertad para que investigues y así yo también gano seguidores por esa otra parte de la población que está en control de las armas. Pero digas lo que digas, me da igual porque no me vas a tocar las armas. Es decir, los datos son fiables y verídicos, pero las investigaciones no se hicieron con el fin de poner solución al problema. Porque ya sabemos que la industria armamentística en el país genera millones. Quizá otro factor que se pueda unir a esto sea la fama. En algunos casos se ha podido comprobar que el participante es lo que ha buscado cometiendo tal crimen. Ya lo hemos visto en el video que mencioné antes sobre los asesinos en serie. La sociedad norteamericana tiene una raíz muy competitiva e individualista. Y hoy en día con la facilidad que existe para que algo se haga viral en las redes sociales y en los medios de comunicación, puede acabar desarrollándose deseo en la persona. Pero hay que mencionar que estos son casos contados, ya que no es el motivo de muchos. Eso podría venir después. Al contrario que el factor de la violencia doméstica y o bullying en los centros educativos. El cual sí es el principal y verdadero desencadenante para que un joven pierda la cabeza y decida meterse con un arma en un colegio o universidad. Se ha comprobado y analizado que muchos de estos individuos ya lo tenían estudiado. Incluso en varios casos, el atacante tenía una lista de nombres de personas contra los que atentar. Muchos de ellos sufrían acoso escolar, homofobia o racismo. Y si no, provenían de una familia desestructurada, con progenitores, alcohólicos o maltratadores. Esto desencadenaba en la psicología del individuo una obsesión por mostrar su hombría y valor a través de las armas de fuego. Recuerden que en las escuelas se enseña y en la casa se educa. Y lo digo porque muchos piensan que la educación y los principios básicos de una persona es competencia de la escuela. Donde el docente es la figura responsable de ello. Y no es así. La atención, el amor y el cariño que debe recibir un niño no lo recibe en la escuela. Lo debe recibir en casa. Y los estudios han demostrado que en la mayoría de los casos es lo que le ha faltado a ese joven. Dejando ahora de lado este factor, vamos a analizar si el exceso de población también puede ser un problema en estos casos. Generalmente los estados que se encuentran en la mitad oriental del país, que son al mismo tiempo los más poblados, son los que más incidentes registran cada año. Como es lógico, más cantidad de habitantes, más probabilidad de que suceda algo. Aquí destacan estados como Texas, Georgia, Florida y California. Que tanto a cómputo global como anual suelen ser los estados que más eventos han documentado desde 2013. Pero lo más curioso es que si hablamos de ciudades como Nueva York o Los Ángeles, que son las más pobladas del país, son las que menos casos registran. Ciudades como Atlanta, Chicago y Houston son las que más incidentes con armas han sufrido a lo largo de nueve años. Ahora hay que aclarar que Estados Unidos no es el único país con este problema. Lo que estás viendo es un anexo de países que sufrieron masacres masivas en escuelas o fuera de ellas. Y como ves, hay países que se repiten el mismo año o años anteriores. Esto quiere decir que no son eventos puntuales en todos los países. En Norteamérica hay un promedio de 6,87 víctimas por incidentes. Mientras que en 171 países desarrollados y ricos, que muestra este estudio, el promedio es de 8,8 víctimas por ataque. Menos personas mueren en los tiroteos en Estados Unidos porque la policía se entrena en cómo lidiar con este tipo de incidentes. En grandes ciudades europeas como Londres, la policía en servicio carece de armas de fuego. O como sucedió en Noruega en 2011, cuando un individuo mató a 77 personas durante varias horas porque ni siquiera la policía de cuerpos especiales poseía armas para atentar contra él. En definitiva, la policía es más lenta en responder en otros países y es más propensa a estar menos preparada a la hora de responder. Ahora, la pregunta del millón. Si esto está siendo un problema social en Estados Unidos, ¿por qué no se regula? Pues ya lo dije antes. Pero si fuese el caso, ¿la regulación de esta sería una opción? Pues al parecer, sí. Un análisis de 2018 publicado por Everytown indica que en al menos el 54% de los tiroteos en masa, el perpetrador también suele atentar contra su pareja o familiar. Una nueva enmienda a la Ley de Control de Armas de 1968 no permite que una persona con una condena por un delito menor por violencia doméstica pueda comprar o poseer armas de fuego. Cuando a las personas condenadas por violencia doméstica se les prohibió adquirirlas, las muertes por esta disminuyeron considerablemente. En resumidas cuentas, la alta tendencia al bullying o acoso en las aulas de los Estados Unidos es el principal motivo según los estudios. Y al parecer es parte de su día a día. En cualquier película o serie norteamericana juvenil se puede ver esa imagen estereotipada de alumno malote con sus colegas que se mete con cualquiera. Y bueno, esto pasa en todos los países, no quiere decir que sea un problema exclusivo Estados Unidos. Pero quizás el sistema que tiene para combatir el bullying o acoso sea pobre y no el más adecuado. Porque al final la víctima de acoso o bullying es la que se convierte en verdugo. En la mayoría de casos, por supuesto. Si hace joven que sufre un trauma mal gestionado, que no recibe la atención suficiente en casa y que todos los días recibe acoso, le pones fácilmente un arma en las manos, pues pasa lo que pasa. Lógicamente el factor de la población, como dije antes, también juega un papel muy importante. A más número de personas, más posibilidad de que suceda algo. En definitiva, entre el fentanilo, que ya lo hemos hablado aquí en el canal, y las masacres masivas, el pulmón de los Estados Unidos está más negro que nunca. Y ya, para acabar, espero que les haya gustado el vídeo y dejen en la caja de comentarios qué más añadirían ustedes a este análisis. Y por cierto, les dejo toda la información y fuentes oficiales aquí abajo. Recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoyen al canal dándole un buen like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos, pero como ya saben, todos los domingos hay vídeo largo. Martes y jueves hay source, así que todos contentos. Sean felices y portaos muy bien. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los próximos días.